¡Anda! ¡Claqueta! ¡Silencio chiquis! Escena 1, toma 1, rol 1, Arturo de Simone. Espera Arturo, la acción, venganse, respiren... ¡Acción! Hola, soy yo. Soy yo. Yo, que estoy llamando para decirte que estoy tan destrozado. Pensaba que ibas a atender. Solo quería agradecerte tu paciencia. Sé que soy bruto, duro. La abuelita siempre me decía que soy un bruto. Y ahora entiendo. Vos te mereces... Alguien mucho mejor que un inútil de mierda como yo. Solo quiero decirte que estoy acá. Estoy acá pensando en vos. Te amo. Te amo.